mega rampita bonita ya ves que cochazo tengo hoy el mío mola más me da la victoria esto esa mina te la vas a comer jajaja te la vas a comer tú esa mina te la vas a comer tú tú porque es el más lista no pero esta me arranca no va a ser fácil te digo que no puede ser te digo que no va a ser fácil me salí en la primera que pasada es que tiene un muro muy bajito pero qué hago no no entré ya directamente ni la roce la vez la vez que pasó dos días pero estabas cerca ahora miramos ahora grande ahora se sale de una aparte yo me pasó lo mismo y yo no me caí la verdad no sentiste de cuenta mientras sufrías y vuelve hecho lo mismo te lo juro que no salí para afuera y volví a entrar o sea como que volé y dije salgo y volví a entrar en la misma altura más abajo sabes no soy una genia esta mega rampa la gana llegó el niño es que está profesional madre mía no estás okran pues es que ha habido más raro no de justo contra que no te veía este coche está bien sorpresa pero se come la mina lo que puedo hacer pero te comiste la mina o sea ya no me tengo que preocupar mi caja no va bien mi caja no va bien este coche está maravilloso como es el turbo no sé usarlo como es el turbo el de la izquierda la izquierda. Vale, vale, voy. ¿La habré liado? Me frena de una. Vale. Eh, no pasa nada porque ahora somos así. Y ahora somos así. Y le damos. No, guacho. No. ¡Aguántale, aguántale! ¡No, hijoputa! Me lanzó fuera la rampa. Vale, no pasa nada. Está todo controlado porque ahora cojo y ya va. Me pasó lo mismo. Me frena de una. Qué feo. ¡Qué voy, Marcos! ¡Qué voy! ¡Qué voy! Somos skaters. Somos skaters. Bueno, algo así. Bueno, no ha hecho tanto. Tanto skate, tanto skate. Soy muy a la verga. No, bueno. A ver, en ese momento soy skater bro. Skater bro. ¡Ojo, ojo! Voy bastante bien, ¿eh? Voy bastante. Eh, ¿cómo se dice? No sé silbar. Iba a silbar y no sé silbar. Madre mía. ¡Buah! Tengo una suerte. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? No veo. Eh, mi coche puede darse la vuelta. ¡Qué desastre! Vale. ¡Hemos llegado! ¡No! ¡No! ¡Qué recuerda! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? La verdad, estaba tan cerca de tan lejos. Estaba tan cerca de tan lejos. Vale. Va a ir y llego en línea a buscar a Marcos. ¡Ja, ja, ja! ¡Búsqueme! ¡Ay, eso es allá arriba! ¡Voy! ¡Búsqueme! ¡Búsqueme! ¡Buah! ¿Por qué no se gira bien, eh? Que si no, estaba ya en la mierda. ¡No, guacho! Otra vez no me puedo creer así. ¿Él te pasó? Es el malísimo. ¡Ah, bueno! No, no puedo probar. ¡Eh, mi avión, mi avión! Marcos, me lo has liado. ¿Te arrepentió el avión, eh? Espera. ¿Se gira? ¿Que consigo que gire un poco más? Vale. ¡Eh, no lo cogí! ¡Hostia, soy tonta! El chico me largo, madre. Culpa tuya. No. ¿Y si? ¡No! ¡Me mató! El coche, el coche te juro que está perfecto. Marcos, para reírte de mí, ¿viste? De una. Te reíste de mi karma instantáneo. ¡Hostia, el coche estaba perfecto! ¿Qué pasaba? No puede ser, ¿eh? Nada, no llega. ¡Calla! Nadie va más arriba que España y Socrán. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, me caiga! 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 ¡R detrás! ¡Tengo una idea buenísimo! ¿Qué pensaste? ¡Sorpréndeme! ¿Adiós, eh? ¡Hostia, cómo pasaste volando! ¡Qué velocidad! ¡Madre mía! ¡Mierda te sales! ¡No! ¡Ah, no! ¡Hostia, pensé que sí! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡El turbo! ¡La arregla todo! ¡No! ¡Lo he caído! ¡No! ¡Hostia, Marcos! ¡Esto es casi! ¡No, sí me ha pasado! ¡Sí, sí te pasa esto! ¡Hostia, qué fuerte! ¡Haz clip! Lamentable. ¡Haz clip lamentable! ¡Pero haz clip, Marcos! Vale, pero... Voy a hacer clip cagándolo y arreglándolo, ¿eh? Vale. ¿Estás así? ¡No! Nada, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, tampoco hay que llorar. ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Llego! ¡Lil brilla! ¡Con todo su esplendor! ¡Está Sokran! ¡Vuela, bríllala! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, un pájaro! ¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Mierda! ¡No pasa nada, ven! ¡Caño, jejetos! ¡Espetacular! ¡Buena, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ahora te caes, te imaginas! ¡Eso sí que sería espectacular! ¡Espectaculo! No tiene ni trabajo, este... ¡Qué raro este cazo! ¡Puede ser una gran espacia de Star Wars! ¡Sí! ¡Y suena como una...! ¡Hostia, qué es esto! ¿Para cuándo un espacia de Star Wars? ¿Eh? ¿Cuándo quieres? Daría flama, ¿eh? ¿What? ¿Te imaginas por el universo las carreras? O sea, no carreras, no... Carreras vale, pero sí, ¿no? Sí. O sea, un universo de Star Wars, pero con la premisa de GTA, ¿sabes? Buah, este camión se sale de una, ¿eh? Seguro. ¡Mortal! ¡Girillo! ¡Más girillos! Dios, ocupo toda la pista, ¿eh? O sea, si quieres pasar por mi lado, vas a chugar conmigo. Yo voy a tardar a bajar el punto tres veces, porque planea raro este cazo. Seguro. Mira que yo llegué bastante bien. ¡Ah! ¿Es posible que lo haya cagado? Era mentira. Algo así, lo arreglo. Perfecto. ¡Hostia! Escucha una explosión, ¿qué fue eso? Los lloros. ¡Explosión de los lloros! Pero, ¿qué te estrellaste al coger el punto? Me quedé pillado con las tablas que hay encima de la lateral. Y explote. Hay que cuidar, que esas tablas salvan muchas vidas. Me han matado. Pues a mí me han salvado ya unas cuantas veces. Vale. Así un poco. Hemos checao con el caja. Siempre hay que ir de lado. Siempre hay que ir de lado. Vamos a por él, vamos a por él. Vamos a skaters profesionales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tani Hong estaría orgulloso. Madre mía, no me maté esta vez. Ay, ojalá. Qué pena. ¿Tienes una suerte que no te lo crees? Mejor que sea vergulloso. Pero no es consciente de la suerte que tienes. Sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo. Ha sido una bajada complicada. Pero este no ha terminado aún. Vale, sí. Porque llega hasta el punto. ¿No me carga la pista? No, a mí tampoco me carga. ¿No son? Por eso me cuesta ver dónde estás. Pero bueno, lo consigo porque soy una genia. ¿Tú no me cargo? ¿Vas a terminar de ahí? Ah, sí, a mí no me carga ninguna. A la primera vez que subo, veo... Pues, lo que va a acabar. Del lado. Del lado. Pero frena. Ah, vas con el camioncito. Vamos. ¿Quién llega antes? Joder, ¿cómo llegué antes que tú con el coche? Eh, que yo con el camion llegué a la primera. ¿Vale? Sí. Buena. Oh, tengo flexo. Vale, también. Eh, todos tienen, ¿no? No, pero flexo en especial. ¡Eh! Adiós. Me salí. Hacía tiempo que no me salía. Vamos. Ruedes. Joder, si no... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo explotó! ¡Oh, imposible! No sé, pero... Eso va bien. Eso va bien. Yo pensé que el camion era indestructible. Ya no la destruí ni a vez. No es por fardar. ¿Con las ruedas que tienes también? Debería ser imposible que se fuera. ¿Y Marcos se ha perseguido? No, porque es muy grande. Hostia. Marcha atrás. Marcha adelante. Marcha atrás. ¿Pero por qué me caigo fuera? Pues tardecita. Agua mineral. Agua mineral natural de España. Sí. Dale. No, mejor que salió gollosísimo. Madre mía. ¿Cuántas veces nombraste ya? ¿Prendeamos un poco? ¿Llegará? Sí, tiene que llegar, Marcos. Pero ahora acelera, ¿eh? No es despacito, es trampa. Acelerador a tope siempre. Pero debocao. O sea, no es culpa mía que... Ya, 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 ya. Perfecto. Bueno, ahora a venir, ya verás. Marcha atrás. Es mi momento, es que es su momento. Ahora no me cargo la pista, me cago. A mí tampoco y lo hice. Ahora. ¡Ah, tengo miedo! Espera, espera, déjame prepararme. Es que estoy volcada. Estoy volcada, o sea... ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra... La pista. ¡Estoy parada! ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Marcos, ¿qué haces? ¿Qué haces, Marcos? Se me rompió la rueda. ¿Qué haces? ¿Qué está? Ay, no me voy a creer. Y se murió. Y se murió. Perfecto, porque ella pensaba que se había acabado la pista. Pero en realidad, aquí estoy yo. Pues eso, tú vente. ¡A tomar pa' culo! ¡Y fuera! Me salió un eructo al decir que no. Eso tiene que escuchar, seguro. Ha caído, ha caído. Marcos, es que me he hecho un eructo. Mira, ya. ¿Lo escuchaste tú? No, la verdad no me di cuenta con la emoción de la carrera. ¡Ay, qué mal, eh! Pero es que se grabó y yo no lo creo. Sí, claro que se grabó. Seguro. Luego lo vemos. Aparte, no es este clip justo. Es este clip. Es que... Ya verás, ese clip. No, no, el clip de acá, soy retrasado. Oh, no, sí. ¡No! ¡No! Este se sale mucho. No sé por qué, pero se sale. No es del tamaño correcto. Vamos. Este coche está perfecto. ¿Qué coche es fácil? ¿Qué coche es fácil? Lo voy a tener yo de mayor. Bueno, pero... Pero tampoco es tan fácil, ¿eh? Es un flipao, Marcos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, Marcos, yo flipao, Marcos. No ha salido alguna. ¿Ves por flipao? Es que no es tan fácil, te lo digo yo. Fácil. Ya verás. Hay que hacer un mortal. Da igual que tú creas que no te da. Yo hice, yo hice. ¿Te das aquí un par de mortales? A propósito. Te dan puntos de RP. Siempre gustosos. ¿Ah? Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Me estrello, me estrello contra él. Venga, preparémonos. Cojamos el avión. ¿Y dónde estás? Marquitos. ¿Qué puedo controlar? No puedo respirar. Marcos. Hay que enfrentarlo. Lo suyo sí es de frente. ¿Cómo va a ganar ese caza? Hostia, no lo veo. Por los lados. Porque me chequeé con el lateral. Lo doy, lo doy. Ah, vale. Malísimo. Bueno, fue a hablar, ¿sabes? La verdad es que es el avión, no es el mejor para quedar con el avión. Y se choca con el lateral, lo sabemos con toda mía. Fácil. De gorda, pues ya está. Fácil. ¿Ahora vienen con el avión? Uf. No, no. No sé yo, ¿eh? No. No, Marcos. Hostia, Marcos, qué suerte tienes. Yo que me caía, te lo prometo. Sí, sí, yo también lo pensé, la verdad. Dije, Marcos a la mierda. Pero no. ¿Dónde estás? No lo sé. Trabajando, trabajando. No estoy, no. No veo nada. No veo nada de la pista. Joder, mejor. ¿Dónde tú haces esto? Te veo. ¿Tú me ves? No veo nada de la pista. Ay, sigo dentro. Sigo dentro. No pasó nada, no pasó nada. Pasó el arma. Qué feo. Oh, mi coche va del lado. Mira la parte de atrás. Es un coche. ¿Cómo se dice? Un coche. Un coche. Qué tonto. Me ha quedado pillado. Sí, lo he visto. Qué feo. No, Marcos. Que yo soy indestructible. Llego en el indestructible. Acaba de partir el número 637 en el... ¿Dónde? En el contador. ¿De qué? Ah. De momento. ¿Qué contador? Oye, creo que llevamos 16 minutos, 37 segundos de carrera ya. Es mi momento de remontada. De lustirte. ¿Vas a remontarme? Hombre. ¿Tú crees que me vas a ganar? Sinceramente. ¿Vas a ser realistas? ¿Me vas a ganar? Sí. ¿Por qué lo dices? Que soy yo. No, que lo voy yo con el avión. Es mi momento. Uy, perfecto. Voy tan rápido que no me va a coger. Sí, te estoy viendo. Lo sé. No te cogí, ¿no? Qué suerte tienes. Has sido bajada. Bien. Ya no voy a llegar más rápido que yo. No, es imposible. No vamos a llegar más rápido que yo. No. Que no, que no. ¿Voy a llegar más rápido que tú? Con el coche. No. Sí, eso puede ser porque tú coges como el avión, pero... De gracia. Venga, Alba. Corre, Alba. Córrele, córrele. Buah. Estoy nerviosa, ¿eh? Nerviosa, ¿eh? ¿A dónde ibas? Rata. Rata. Ratella. Qué bueno. Yo voy a poner camino, que te estudo. No, no, no. Te giraste al verme de una, tú ahora he ido. Allá, te he visto. Hájelo así. Voy a jugársela. No, me he fumado por el bolso. La pese que la pista iba más empicado y no. ¿Más qué? Más empicado, me tirado por el borde y el borde no... ¿Llegaré antes que yo? No. ¿Está perfecto? No te salte bien. Sí, sí. O sea, estoy nerviosa porque aquí tengo que... Tengo que ganarle la carrera a este tico. Hacer que me gane en toda. Esta la gano yo. No. No, dice que no. Tengo que no montarla. ¿Yo caigo fuera? Ya, ya te gustaría, ¿eh? Que me cayera fuera. ¿No que sí? Sí. Pues no hay caídas fuera. ¡Ey, que está casi! ¡Es ahí ya! ¡Me voy a salir adelante! ¡Quita, quuita! Voy yo. Lo que hago, todo lo que estuvo tan cerca. El adelantamiento. También subo muy cerca que me cayera. ¡Uf! ¡Qué tensión, eh! Estoy sudando, te lo juro. Me entra un calor ya. ¡Uf! A mí me dan dos. Dos calores. De hecho, quiero ver traguita cervecita y comerme el calamar que me queda, pero estoy muy a full, no puedo. Es un momento de remontar, ¿eh? Que no. Atenso a las cosas. Que no remontas, que no. ¡Uy, qué bien ahora! ¡Ay, esto se va a liar, eh! Ya verás. Más tensa que la cuerda con la guitarra esta. Ya verás el vehículo que tenemos, el vehículo increíble que tenemos ahora. Es el vehículo rapidísimo. ¿Cuál? Eso. Como rapidísimo. Te caíste fuera de una. ¡Qué tonto! ¿Qué desgracia la mía? ¿Qué desgracia la suya? ¿Qué bendición la mía? Bueno. ¡Oh, por lo vamos a ayudar a girar! ¡No! Estoy atascada en medio del camino. Estoy muy atascada. No, ha comido muchos calamares. Ya no entro a la pista. Hombre, gracias por llamarme gorda, ¿eh? Yo le agradezco. Marco le ha comido, no sé qué, mucho pan y también tampoco entro. Easy. ¿Qué sale? ¿Qué no me sale o qué no? Esto es como los toboganes acuáticos. ¿Qué? ¡Empúcame, empúcame! Pasabas el límite de peso y montaste igual. ¡Eh, no! ¡Adiós! ¡Marcos! ¡Para, para, para, Marcos! Tengo una cosa que contarte. Espera, ven, ven, ven. ¡Me ha contado, me ha contado! Ven, mira. ¿Sabías que si te giras hacia arriba y sales hacia afuera de ahí un regalo abajo en el agua? Sí. Te lo juro, es un ordenador nuevo para ti. Gracias. No ha tocado. Marcos, un ordenador nuevo, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. Lo conseguiré con mis puertos. Tudor y lágrimas. Esta se sale. Yo la ayudo. ¡Marcos! ¡No! 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 ¡Qué quebrón! ¡Qué asco, eh! ¡No, no, Marcos! ¡Para, para, 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 Marcos! Marcos, de verdad. Marcos, tengo una cosa que contarte, de verdad. Marcos, ven. Marcos, ven. ¡Ay, ay, ay! ¡Apartate! ¡Aparta! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, Marcos! Aquí solo ganan los brothers. ¡Estás muerto, Marcos! Te hemos cogido la ventaja. Gracias a ver la serie de Sumo de Netflix. Os la recomiendo, chicos. Sí, 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 sí. ¿Has quedado turno la boca? ¿No me hubieras un mirador de acelerador? ¿No me hubieras un mirador de acelerador? ¿No me hubieras un mirador? Pero si estabas ahí que no me dejas pasar. ¡Cá, claro! A ver, ese elitamento es muy frío. Hostia, se cambió mal. No había de lado, ¿no? ¿Qué digo? No, gracias. Está muy bien el avión. De hecho, pasaste por debajo mía. No sé cómo lo has hecho, pero pasaste por debajo. Espérate, no puede. ¿Qué haces a comprar? Sí, no me lo tocaste, ¿eh? Te juro que toda la pasaste por debajo mía. Sí. Sí, sí. Luego te lo enseño. Me ha aplastado cual hormiga. Las alas de la mosca ya no funcionan, gracias a que el gato la haya casado. Qué mono, ¿eh? Ahora os he echado más con juguetes. Me voy a hacer eso. ¿Sabes que me tiraste, no? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Qué vas? Sí, claro. O sea, van dos seguidas ya. ¿Lo tiré? ¿No me escapo? Sí, sí. No lo dejo, Mario. Nada, me voy a remontarte. Porque has hecho trampa. Aquí, tomándome el donut, en pleno chaya. Marcos, has hecho trampa, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? No tenías que haberme tirado. Tenías que haber dicho, pasa, pasa, yo te ayudo. Y si ves que me caigo, me empujas para adentro, pero no para afuera. Porque me tiro yo, por favor. En cambio, te tiras tú, claro. Alta la guardia civil. Aparte, ¿quién va primero? Las damas. Marquitos. ¿Qué? No. Wow. A ver, ¿podría decir que Marcos va primero? Para mí. No. Voy a ir. O sea, nada. Ya llego ahora yo sola. Porque hiciste trampa tirándome afuera. Pero ya llego yo ahora y te alcanzo, ¿eh? Tranquilo. Es ese coche de policía, ¿sabes qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Que se va a ir a la verga. No creo. Acelera, acelera. Que esta es mi oportunidad de mandarla a volar por los aires y que se vaya volando hasta el infinito. Y más allá. Dios, no sé hablar ya, ¿eh? Me estoy poniendo violenta. Míralo, 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 míralo. Te cago en todo. Qué suerte tienes, Marcos. No sé qué le pasa el coche de policía, pero da vueltas por cualquier esquina. ¿Mi avión hecha humo por tu culpa? ¿En mi culpa? Sí. Porque te quería tirar fuera. Yo qué sé. ¿Voy a ver la meta ya? No. ¿Y si? No. ¿Y si? Esta es la última bajada. Tengo que bajar a la primera con los dos coches y tú no puedes bajar a la primera. Si no, la verga Alba. Sí. ¿A dónde ibas? ¿Qué está pasando? En mi dirección, justo. Tengo que llegar a la primera con el coche de policía. ¿Y llegaré o no llegaré? ¿Ha suicidado? ¡Es flotado! No pasa nada. ¿Ha suicidado? Carrito de golf, ¿no? Por favor. ¡Ay, se chocó! ¡Qué tonto! Esto va a ser horrible. No, igual no te va tan mal con el carrito. Lo malo que igual explota. Pero igual lo haces a la primera. ¿Quién sabe? Igual ya eres un genio de los carritos de golf. Lamentable. ¿Explotaste? Me caí. Ah, vale. ¿Cómo te caes con el carrito de golf? Porque tiene mucha potencia. ¿Potencia? ¿Tiene potencia el carrito de golf? No, pero cuesta abajo, flipas. No sé yo, bebé. Cuesta abajo, flipas. Yo creo que es un poco disculpa. ¿Este se pone así? El hock es el perfecto para hacer tan mejor, ¿eh? Vas a llegar. Pero no me doy la vuelta. ¿Qué es esto? Dios, esto. Tengo que llegar. Dios, cómo va a tener hock. Tengo que mandarlo a volar con el avión. Está guapo. ¿El qué? Voy a ir por los lados y volver a los mismos puntos. ¿Ah, sí? Pues no lo hagas mucho. Tienes que ir por el lado y salir fuera. ¿Sabías? No. Tony Hawk. Rampa. Tony, Tony. La rampota. Me toca. La pelota. Buah, cómo no te tiras ahora con el avión. Se jodida. Rompe. Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk. Un hijo acá estaría muy orgulloso Este es muy pesado, ¿eh? Pero... Vale Otro truquito Pero hay una oportunidad más Hostia Me dio los restos, chaval Es otra oportunidad, ¿eh? No, control, ¿eh? Hola No way ¡Ah! ¡Lo mandé afuera! ¿Me haces clip? Sí ¿Qué tal, Marcos? Nah Ojo, ¿cómo le ves el giras? ¡Mierda, perdí mala! ¡Dios! ¡Qué mortal! ¡Qué fichas gilipollas! Pues... Y ahora cogemos y hacemos así Tonicicuca ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué trucos, eh! Por favor El carrito de golf es espectacular para esto Ya lo iba a decir Vamos de lado, no sé qué Pimpá, esquivamos ¡Buf! Podría haber muerto perfectamente con esto Alba ya no... Ya no va a llegar arriba Solo... Su objetivo es boicotear a Marcos Su objetivo va a ser boicotearlo Con tiempo Ah, no, me caigo yo solo Cabrón, mis Ah, la potencia de carro de golf ¡Y no te pasa nada! O sea, me estás diciendo que un avión Se muere Y un carrito de golf sobrevive No hubiera dado tiempo a coger un carrito y... Y... No hubiera dado tiempo a coger un carro y remontar Sí Pero no quisiste Que esto es más divertido Pues ya sé ¡No, Marcos, no seas rata! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, da tiempo así llegar a... Llegar a... Pues espérame arriba y vamos a la ver Espera Y que gane el mejor Pero si te acabas de caer Me tira, me tira Ah, te tiraste Vamos Vuelo de carritos Espera que me cae ahí Beban de sus botellas refrigeradoras Vale, voy 3, 2, 1 Empezamos a la vez, ¿eh? Hay que acelerar a la vez y todo A ver, ¿cuál es la línea de meta? O sea, de salida ¿Esta? ¿Aquí? Dele 3, 1, ya Tony Hoka Mira, mortal Dios, ¿cómo va esto? Vamos Es que te practicaste con el garrito de golf ¿Qué pasó, Marcos? Es que me fui de potencia Seguro que me coges, que yo voy despacito Voy despacito a propósito Muy despacito, Marcos Voy a ir frenando despacito Para que me alcances ¿Qué te parece? Hay que ir haciendo trucos, ¿eh? Mira, mira, acabo de hacer un mortal Mira, mira, mira Dios, qué bueno soy Creo que el garrito de golf es tan pequeño que es difícil que se salga Sí, yo soy el mejor para esta pista Aparece tampoco que acelera demasiado Uf, pensé que me salía, ¿eh? Buah, qué malo acabo de pasar Se cae, se cae Oh, ¿cómo me voy a salir yo? Por favor Eh, para, 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 que viene Que viene Vamos, en un momento Para, 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 Marcos Ni se te ocurra adelantarme, te mato Te mato, te mato ¿Me volqué? Ah, no, aquí no Me pasó lo mismo Iba bien Esta carrera debe decir que he podido haberla ganado yo Si quisiera No ¿Cómo que no? No, ¿por qué? Yo te boicoteé No, pero yo me puse aquí al borde para hacer el baile Y me caí porque soy wow Por eso, te caíste tú solo Yo Te estrellé y tal Y fui haciendo trucos toda la bajada para hacer tiempo Y que tú cojías el carrito No, eso no entiendes ¿Eso por qué quisiste?